Bueno chicos, yo comenzaré la rutina con lo típico, la movilidad, el estiramiento de cada miembro, dando de movilidad al cuerpo Ya vamos repito y vamos a hacer los ejercicios de acondicionamiento, que son los más básicos que son los que yo creo que llevo haciendo desde, o máximo los que conozco y sin nombre lo digo porque cuando he hablado con compañeros me han dicho, no, este es el ejercicio y este, y este cual es que se llama así, eso es una confusión muy normal que nos pase, que tú dices, oye este movimiento que es así, 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 así y te dicen, no, eso tiene un nombre, se llama así, y esta gente lo llama así, y tú lo llamas así y lo que hay que hacer es intentar siempre, la denominación entre todos, ponerle un mismo nombre o por lo menos unos mismos dos nombres, para que los ejercicios sean cada vez más etiquetados por así decirlo, a mi no me gusta etiquetar las cosas, pero si es verdad que el ejercicio es básico ponerle una etiqueta, por lo menos vas a ver de cual estás hablando, por lo menos una denominación, ¿no? ¿Vale? Importante, calentas codos y muñecas, como vamos a hacer ejercicios de bloqueo, etcétera ¿Vale? Lo que es cintura, lo que es cadera, lo que es estirar, lo que es el ojicio, el bicefemoral, soa, cuadrisas, gemelo, ¿vale? Voy a hacer un estiramiento general y pasaríamos ¿Vale? Vamos a empezar con el ejercicio de acondicionamiento, ¿vale? Ya recordad, usamos un calentamiento con movilidad un poquito, que necesita ser flexiones, fondos, etcétera Que la jaca tampoco, que no se estrese, porque no se trata de darle una tensión al músculo, sino que vamos a estirarlo ahora ¿Vale? ¿Por qué quiero hacer ejercicio, ¿vale? Porque ya quiero que de paso me sirva para mí, para mi entrenamiento, a ver con los plicos calentados ¿Vale? Recordad que en las planchas, ¿vale? Hay que bloquear los codos, ¿vale? Voy a poner este que es el codo, el que más me cuesta, y el que más es donde tuve la lesión Para ir ya calentándolo, como yo digo, ¿vale? Recordad que lo que os he comentado, yo en la regla que cometo, cuando hago una plancha, muchas veces Hay que desbloquear el brazo, o simplemente ya la tiro con el brazo desbloqueado Y genero mucha tensión en el codo, ¿vale? Por no decir que el mayor porcentaje de tensión lo genera en el codo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Para que os lo enfrentáis más o menos, si yo estoy, el suelo está aquí, ¿de acuerdo? Yo estoy en posición de plancha, ¿vale? Es que mis codos deberían de estar aquí, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Resto, o semi-resto, ¿vale? Resto, ¿vale? Y yo si os dais cuenta, a ver, también muchas veces lo que le digo a la gente Que yo no estoy acostumbrado, ya que yo a raíz de la lesión tengo hiperlacia en este brazo No es igual que este Este, es verdad que lo bloqueo, pero no se me queda, o a lo mejor es por el visual de la zona de visas que falta, ¿no? Pero yo por ejemplo, ¿vale? Lo que queremos tratar es que si en plancha con la tensión a mí se me quede el brazo así, ¿vale? Conseguir que esté ahí, ¿vale? Por lo menos en un bloqueo, ¿vale? Y cómodo, ¿vale? Entonces, como vamos a estar aguantando, yo voy a hacer durante esas áreas de 8-10 segundos, más o menos Como lo vamos a hacer de primera, ¿vale? Lo que vamos a ir es, para empezar, no me cogen una goma que nos tire mucho, sino una goma débil, ¿vale? O suave Y lo que vamos a hacer es ir cogiendo inclinaciones, ¿vale? Porque si os dais cuenta, aquí nos tirará un poco Aquí, y conforme vayamos subiendo más, nos tirará Entonces, lo vamos a hacer de dos formas O por lo menos yo lo voy a hacer de dos formas Lo voy a hacer, por lo menos que está el más básico, ¿vale? Lo voy a hacer con isométrico, ¿de acuerdo? Es decir, aguantarlo Y otro que sea de positiva, ¿vale? Es decir, subiendo y bajando ¿Cómo viene a ser el ejercicio? ¿Cómo lo haría yo? Bien, pues se puede pisar con dos manos Perdón, se puede pisar con un pie O con dos Si lo pisáis con dos Asegurad siempre de que la apertura sea cerrada, ¿vale? Más que nada para no perder mucha distancia de goma, ¿vale? Y simplemente, aquí, cuando estamos con nuestros codos aquí bloqueados, ¿vale? Sería subir y aguantar ahí A mí esta goma, aunque parezca que no, se lo voy a poner en un pie nada más, que es lo que os quiero decir Porque me tira bastante Ahí, la parte ya es el primero, ¿vale? Entonces, que haremos algo suave Es decir, sería ahí ¿Vale? Si os dais cuenta, el brazo está bloqueado Y conforme vayamos subiendo, vamos a tener más o menos tensión Entonces, yo os recomiendo que sea algo cómodo, ¿de acuerdo? Que nos mantenga el pie El tiempo, perdón Que necesitamos emplear y aguantar Recordad que el bloqueo tiene que ser apretando la triza, ¿vale? Vale ¿Vale? Voltamos Damos movilidad al brazo, lo importante, ¿vale? Para que no se, al codo sobre todo, para que no se quede Esa sensación de cuando se nos queda estirado Y yo este ejercicio lo voy a repetir Ahora mismo, porque los voy a hacer todos, ¿no? Iban a hacer todos muy similares Pero los voy a hacer dos bases este Dos bases el siguiente Y hasta que pase el siguiente ¿De acuerdo? Lo digo, porque si no Si yo tuviera que hacer las tres bases o cuatro de cada ejercicio Pues al final acabo haciendo mucha alusación Y tampoco me... No quiero eso, ¿vale? Vale, volveríamos a otra Vamos jugando con la tensión, ¿de acuerdo? Voy a poner un poquito más cerca para que lo veáis Vale, yo ya noto aquí ya molestias Pues suelto, ¿de acuerdo? Y relajo el brazo para más A ver... Olvisa, veo que no haya ninguna molestia De las tendonas de Olvisa Es muy importante las tendonas de Olvisa Que no tenga ningún cierto tipo de molestias Es verdad que sí Que tengo molestias en esta zona Pero hace... Ya os digo De cuando estuve haciendo el gimnasio el día anterior Estuve haciendo pecho Noté como... Es como al día siguiente Como tener agujata, ¿vale? Que no haya una molestia de... Que me duela ni... Bueno, a ver, es que no Si duele... Que no te puedan mover Y te tocan nada más Que te toquen el pecho Te molesta Pero que... Muchas gracias Yo soy de los que Con el mismo ejercicio Se me ha ido quitando la agujata Y como sigue Te hago alberazada Sigue, te hago alberazada En fin... Un ciclo vicioso raro Pero... Si es verdad Que cuando me lesioné Olvisa Yo notaba las molestias Antes de haberme lesionado Entonces... No era una agujeta Porque lo que no es normal Es que tengas una agujeta En una zona concreta Durante un cierto periodo largo de tiempo Podrás tener agujetas Que van cambiando Variando Dependiendo de la actividad Que hagamos Pero cuando tú tienes una agujeta Un síntoma como una agujeta En una zona concreta Durante mucho tiempo Ya es muy específico O afloja O darte mirar eso Porque puede ser Una posible lesion Que te venga Lo digo porque Las lesiones son una mierda Y son malas Son frustraciones Pero lo único bueno Que tienen Es que aparte De que te enseñan A la razón Que has cometido Te dan la experiencia Para poder explicarle a otras El proceso previo A una lesión Por si la puede evitar A una persona Una lesión Y creo que eso es Algo muy, muy, muy importante De todas maneras Yo soy persona Que yo me he lesionado Muy, muy, muy poco Y equivocadamente Yo tenía el concepto de Va bien, va bien, va bien Si lesionarse Pero las lesiones Ocurren Y la verdad Que leí algo Que me Un consejo Consuelo El mal de muchos Consuelo de tontos Y es que una persona Un atleta Cuanto más top Más probabilidades Tiene de lesión Y un atleta Sin lesiones Como un campo sin flores No hombre A ver Os digo mi forma Sincera, vale Si podéis evitar Las más mínimas O una lesión En la vida Evitadlo Porque es mejor Pero si Ya os he dicho Que estos elementos De palanca De bloqueo Son lesivos Y que vais a tener ese riesgo Entonces Asumidlo, vale Asumidlo Como yo lo asumí Y me he lesionado Y me he jodido mucho Pero lo he asumido Porque he elegido este camino, vale Vale Ahora podemos hacer el mismo De acuerdo Pero Con una barra Con una barra Que tengamos en casa Ahora que tengamos, de acuerdo La estiramos ahí Con el bloqueo La estiramos y aguantamos Buscando siempre Que hay grisa Que esté estirado Vale 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 Este sencillo Una forma de hacerlo En supino, vale Que A ver Las planchas en supino Son muy agresivas, vale Yo recomiendo tener una plancha Muy buena y sólida Antes de lanzarlas Pero para bloquear Para ir practicándolo Y para ir El de bíceps viene bien, de acuerdo Cajemos una barra Una paralela En mi caso Y estiramos, vais Y agarramos un supino Y ahí es lo que he comentado antes, vale Buscadle el grado de tensión De bloqueo En el que os luza, vale Y ahí cuando tengáis el bloqueo Aguantamos Vale Este sería Un formado de hacerlo con barra Y en supino Vale Que sería muy parecido a los controles que hemos dicho Vale Os comento Esa es la parte, digamos El ejercicio más light También es cierto Que se podría hacer con mancuarnas, de acuerdo Pero las mancuarnas os las voy a dejar para otro ejercicio Que digamos que es el siguiente nivel a este Vamos a pasar con mancuarnas Y lo vamos a hacer en otro plano de proyección, de acuerdo Que es tumbado, de acuerdo Con mancuarnas Os podemos sentar a agarrar así Como agarrar así Como queramos, de acuerdo Y es simplemente lo mismo De pie, de acuerdo Pero tumbado Es decir Y los que estamos practicando planchas Y de cara a las planchas Por lo que si no vendrá bien Es que estamos tumbados, ¿vale? Y coger La postura de plancha, de acuerdo Y aguantar ahí Lo que sé es verdad Que antes de saltarme a ese Voy a hacer El mismo ejemplo, de acuerdo De lo que os acabo de enseñar Pero con lo que es la positiva, de acuerdo No con el isométrico Recordad Hemos hecho ahora mismo el isométrico Yo aguantaría eso Entre ocho diez segundos Y ese tiempo lo vamos progresando También tened en cuenta Que es para generar La adaptación Al codo Y que luego cuando bloquees Una plancha Lo que sea En tu cuerpo Se bloquea el bloqueo Y no te pase como a mí, ¿vale? Que yo ya te genericio A no bloquearlo Y no lo bloqueo, ¿vale? Vamos a darles Como hemos dicho que vamos a hacer, ¿vale? Como hemos dicho Que vamos a hacer, ¿vale? vale vale ese sería en positivo vale y ahora pasaríamos al siguiente ejercicio para el siguiente nos cojaremos dos mancuernas lo ideal es que podamos agarrarlo en neutro nos tumbaremos y de abajo, mi primer consejo es que jugamos con los agarras es decir, nos tumbamos, cogemos un agarre en neutro y simplemente sea ahí, agarrar y aguantar vale, recordad no restos sino que inclinarlas un poquito hacia adentro vale yo este ejercicio lo haría tras área 4 durante 10-15 segundos pero eso claro, tiene que estar depende de la resistencia de cada persona es decir, si yo te digo a ti 10-15 segundos pero tú a partir de los 6 segundos ya no va a pasar a fallar el estático que tiene que estar inmóvil y el bloqueo con el bici estirado pues no sirve de nada cada uno adaptamos lo más o menos decir, pues mira yo a partir de los 8 segundos pierdo ya pues nos dejamos un segundito vale, pues un poco ir forzando vale y trabajando con esos segundos vale, ya es el otro recordad, el agarre neutro y lo que hacemos lo giramos un pelín hacia adentro un pelín vale, y mantenemos lo que es el bloqueo y lo que estamos de cara a las planchitas pues ya sabes bloqueo y ya vamos haciendo nuestro poluco, ¿vale? bien Vale, ahora sería el mismo Pero en positiva, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vamos a generar tensión y aguantamos arriba Vale, nos vamos a una pausa, ¿vale? Y vamos a otra Vale, vamos a una pausa Vale, recordad que esos dos serían con el agarre neutro Vale, ahora el siguiente Y creo que es más complicado que el anterior Serían los mismos dos pautas, ¿vale? No en estático Con positiva Pero en supino Es decir, si entonces lo hemos hecho en neutro Ahora lo vamos a hacer en supino La verdad es que también se puede hacer en prono, ¿vale? Aquí Pero ahora lo vamos a hacer en supino, ¿vale? Yo les voy a decir, aunque las mancuarnas Cogerá un peso que veáis que es considerable Pero tampoco que os va a calentar los brazos Ahí Y lo aguantamos, ¿vale? Y yo ahí ya, por ejemplo Ya mi bloqueo está bien Con eso Contamos áreas de 10 segundos 8, 15 Y que necesite mucho ¿Vale? Yo pienso que más de 15 segundos Es un exceso Daos cuenta que estamos intentando de acondicionar, ¿vale? Es decir La gente cuando ya gana el volumen muscular El músculo se vuelve tenso Se vuelve redondo Tenso Y necesita mucha elasticidad, ¿vale? Vale, recordad Yo haría de su tras área De cada ejercicio Pero como estoy haciendo Todas estas variables distintas, ¿vale? Para enseñároslas Y yo a lo mejor en mi rutina Solamente haría dos O en prono o en supino, ¿vale? Pues Haría menos área, evidentemente ¿Vale? En prono, ¿de acuerdo? En estático En estático Vale, por así deciroslo Os he dicho los dos más básicos O con los que podamos pasar de primera Me han recomendado muchísimos más Ya os digo, carixtánicos por ahí que usan muchísimo De ejercicios, de adaptaciones Y los probaremos todos Pero si es verdad que tened en cuenta Que estos son los dos más famosillos Son los que yo dos hacía Y si yo hago una rutina en la que voy a poner O hago un vídeo en el que voy a poner 8 consejos más Es decir, 8 ejercicios distintos más Aparte de estos Que me lo han ido aconsejando compañeros y amigos Pues tengo que hacer una edición Editarlo, buscar los nombres Y darle una mención Porque que a menos no Por darme consejos Y ayudarme con ejercicios Y con información De ejercicios que realizan ellos Y que luego al fin y al cabo Acabamos todos poniéndolo en nuestras rutinas Porque a mí yo por ejemplo Le he pedido a ti un consejo Y me dice Oye pues mira, a este y este y este A lo mejor 3 o 4 días No lo hacía yo Pero he ido a otras Que no lo desconocía Y lo añado Y me di cuenta De que es mi rutina Que viene muy bien ¿Vale? Pues de eso ¿Vale? Trata también este mundillo ¿Vale? Que en ayudarse mucho Y por último ¿Vale? Y para los que estáis en plancha Sobre todo ¿Vale? Cualquier link Cualquier plancha link Asistida de Lo que es de rodillas ¿Vale? De hacer las rodillas Porque estamos en el nivel fácil Por así decirlo Pues también te vale Para Para ese bloqueo Haciendo un suelo ¿Vale? Pero si es verdad que Yo lo haría En los entrenamientos De caminar al link ¿Vale? Porque Si no te va a matar al link Y hombre Yo sé que la link Es un ejercicio muy bueno Para Lo que es para plancha Pero tampoco hay que Reventarla O a lo mejor pienso yo Que no hay que reventarla ¿Vale? O sea lo que quiero decir Es que El link ¿Vale? También se podría Un poquito Lo que es adaptar El codo ¿Vale? Y sería buscando la plancha Echarnos para adelante Toca Ahí la flexibilidad Yo ya noto El bloqueo ahí Y sería Y cogiendo comodidad En ese bloqueo ¿Vale? ¿Vale? Ahí la he hecho normal En suelo No se podría hacer en paralela Se podría hacer En supino Se podría hacer en prono Y abierto ¿Vale? Me han hablado de uno De que hay Como Marten abierto ¿Vale? Que va también muy bien Mis consejos Es que Si vais que el link Total El link full Os dificulta Y os tira mucho Ya prácticamente Porque estáis todavía Desarrollando la línea No estáis todavía En la plancha Os calagáis de rodillas Porque yo acabo de hacer La rodilla Y la verdad Que es muy efectivo Y es muy cómodo Y yo como simplemente Me quiero centrar Ahora En este momento En lo que es En la flexibilidad De los caudos ¿Vale? En lo que es En el bloqueo Pues con esto Voy bien ¿Vale? Si es cierto Que hay que coger La inclinación de plancha Ahí La toma de datos De los ejercicios Viene bien Para luego ir A nivel de Euromuscular Vas desarrollando Tu memoria De la plancha Porque Recordad Que hay personas Que como tenemos Mucha fuerza Nos sale la plancha Pero eso no quiere decir Que la plancha Que a ti te salga Sea técnica Tenga una forma Clean Como nosotros la llamamos Y esté correcta ¿Vale? Para tener una plancha De fuerza Como os digo Sin elementos De bloquear codos Sin bloqueos Sin Y no es lo ideal ¿Vale? Lo ideal siempre Es una cosa con calidad Y construir la casa Bien Y dejarnos de prisa Entonces yo Me veo en la obligación De comentaros De si ha mejor O peor que otra persona De que no queráis correr ¿Vale? Sino que hagáis las cosas Bien Y las hagáis de primera hora Porque así nos vais A evitar molestias Lesiones Que otra persona Por lo que sea Porque en todos lados Hay personas Que te increpen Porque digan Oye tío Porque imagínate Que a una persona Que no le gusta Que le corrijan mucho Las correcciones No te las tomas bien Y aquí en este mundillo Mucha gente Corrige de forma Gratuita ¿Vale? Es decir que tú Puedes subir un vídeo Y cualquier persona Te va Evidentemente Tú lo has subido Y es público Y cualquier persona Pues te va a comentar Y hay gente Que los comentarios Constructivos Son los que Por ejemplo Yo personalmente A mí me gustan Y comentarios Simplemente que sobran Y yo siempre he pensado Que es porque No estamos haciendo Las cosas bien Y es normal Que otro te lo diga ¿No? Y ¿Cómo se remedia Eso? Pues haciéndolo bien Haciendo las cosas Con calidad ¿Vale? Y haciendo un trabajo Con calidad Y yo os digo No os preocupéis Porque es un deporte De progresión Que todo empieza Siendo feo Y todo acaba Siendo bonito ¿Vale? O por lo menos Todos queremos Que acabe siendo bonito ¿Vale? Hasta aquí El acondicionamiento De la coda Ahora pasaríamos Un entrenamiento De hombros Y de pino a una mano Como en mi caso ¿Vale? Así que Seguimos con el vídeo ¿Vale? Primer ejercicio Nos ponemos una goma ¿Ok? Y simplemente Seguimos haciendo elevaciones A esta altura ¿De acuerdo? Ahora una cosa Que os quería comentar De los de la rutina De antes ¿Vale? Intentar que el acondicionamiento ¿Vale? Por lo menos Yo no lo estoy haciendo así Que no sea el mismo día Que entrenéis planchas Es decir Que no hagáis Un acondicionamiento De lisa Que ahora os pongáis Entre una plancha Sino que se ha entrenado A otro elemento Que sea distinto ¿Vale? Que no tenga que ver El bloqueo Yo en mi caso De entrenar pino Que necesito El bloqueo de brazos Para el pino a una mano Etcétera No sé si he hecho bien O no El vídeo Y tenía que Haciendo yo también Para mí Entonces Digo bueno Lo voy a probar Para ver esta tata ¿Vale? Como ellos Dos elevaciones ¿De acuerdo? Nos podemos expor la goma Yo haría unas ocho Más o menos Recuerda que es para la hombra ¿Vale? ¿Vale? Cambiamos el brazo Vamos a dar una pausa Unos 10 15 segundos ¿Vale? Volvemos ¿Vale? Bien ¿Vale? Recordad que si usáis pesos muy elevados Ojo con el brazo bloqueado aquí Sino que sea un poquito de tensión ¿Vale? ¿Vale? Os podemos realizar ahora con más cuerna Abrimos ¿Vale? Recordad 8 Hacemos la tensión ahí Y no llegamos a apoyarnos Sino que nos quedamos aquí ¿Vale? Sino que nos quedamos aquí La parte de press ¿De acuerdo? Vamos a hacer dos ejercicios de press ¿Vale? Uno va a ser muy cortito Y el otro va a ser quizás algo más largo ¿Vale? El cortito van a ser flexiones en pino ¿De acuerdo? Y el largo van a ser lo que es press ¿De acuerdo? Pero no es press militar ¿De acuerdo? Recordad que el press militar se queda a 90 grados Y aquí el que buscamos en calistenia ¿Vale? Para que nos favorezca mucho para el pino Es el que sale de aquí ¿Vale? Es decir no llegamos a apoyarnos los codos Pero si sale de aquí ¿Vale? Y recordad Me echo un poquito más atrás Que tiene el girito de puño ¿Vale? Ahí Recesionamos Y la metemos Si lo dais presenta press militar Estaramos aquí Y este Tiene este recorrido Y ahora mirad este Tiene muchísimo más recorrido para el húmulo ¿Vale? Y es mucho más funcional ¿Vale? Que el press militar Bueno el press militar evidentemente ha funcionado Porque va a evitar que se te caiga algo O que caiga Pero este tiene muchísimo más recorrido Y lo que hace es mucho más específico para el pino Por lo menos lo considero más específico para el pino ¿Por qué? Porque el pino tú no No lo hace aquí Ni sale de aquí Sino que lo tiene aquí Y empuja ¿Vale? Entonces favorece mucho lo que es Esa fuerza que es necesaria ¿Vale? Entonces recordad Haríamos el primero ¿Vale? ¿Qué sería? Vamos a hacer con las dos A la hora ¿Vale? Le voy a hacer una de cara Para que lo veáis Vale Lo le pongo de lado Vamos a hacer unas ocho rapas ¿Vale? Ese sería el cortito Recordad Y esto le haría Dos Bases O tres ¿Vale? Ocho o diez repeticiones Y descansaría unos treinta segundos Tiense segundos ¿Vale? Vamos a otro Como veis Le meto el pino arriba También Vamos a acostumbrarnos A agarrar las pesas bien A meter el dedito por dentro Porque generamos más tensión En la mano y en la muñeca Y vos los pesarán más ¿Vale? Ahora pasaremos al siguiente Que sería Flexiones asistidas en pared ¿De acuerdo? De pino Vale, el siguiente Flexiones de pino ¿Vale? ¿Cuántas flexiones de pino hacemos? Ocho Diez Doce Veinte No A ver Evidentemente todo va por nivel ¿De acuerdo? Si tú no lo has capaz de hacer Si yo te digo que hagas ocho Y tú no lo has capaz de hacer cuatro Tienes dos opciones Y te he dicho que hagas tres series de ocho Me vas a hacer seis de cuatro Es lo mismo Si puedes Si ves que no Evidentemente lo que tenemos que hacer en casa Es adaptarlo a las repeticiones ¿Vale? Es decir Si yo he dicho ocho Y tú más detrás no haces Pues hazte dos O tres Y vas subiendo ese número ¿Por qué? Porque se trata de dejarte un poquito en su cámara ¿Vale? Y no morir Y de hacer números que sean viables Es decir Si tú la pasas flexiones en pino en pared O la pasas en puro Da igual Pero yo te digo que hagas ocho Y tú no haces ni seis Evidentemente no vas a buscar las ocho Vas a ir buscando las ocho con el tiempo Pero te quiero decir que tenéis que hacer un número Como ya hemos dicho siempre Adaptado a nuestro nivel Así que ¿Vale? Yo recomendaría Que no hicierais más de tres series ¿Vale? De este ejercicio Y hagáis las repeticiones Yo voy a hacer unas cuatro O más o menos Porque ahora después voy a dar una espina o una mano Entonces no quiero cansar tanto el hombro Pero lo que estéis de cara a A ir sacando rendimiento Tanto para planchas O para pinos Y fortaleciendo el hombro Os recomiendo Que aparte de que hagáis Las tres series Con una Entre cinco y ocho Repeticiones ¿Vale? Pues es que aparte hagáis Lo que hagáis flexiones En tub O en as-band Como queramos llamarla Casi se os dejo una muestra De cualquiera Ya lo habéis visto en varios vídeos Porque viene también muy bien Para el hombro ¿Vale? Bueno Bueno Le tiramos Se pega pegita la rona ¿Vale? Lo que os decía Las flexiones En tub ¿Vale? Perdonad Una cosa que se me acaba de ocurrir ahora ¿Vale? Que no quiero de que se me olvide Y de la pasada Porque no tiene nada que dar Y lo dejo apuntado en este vídeo Es que Los que queráis plancha Etcétera Para lo que es la inclinación Y acostumbraros a esa tensión Y esa Practiquéis mucho Lo que es la La flexión ¿Vale? No solamente el link ¿Vale? Pero que tenga bien El punto de apoyo A nivel de la pelvis ¿Vale? Es muy importante Que dominamos Esta sensación de empuje ¿Vale? Y Lo recomiendo mucho A los que tengáis Algún tipo de problemas De articulaciones Que no sean Inmuflexos Que no sean Que siempre Siempre Antes que hagáis plancha Que calentáis mucho Lo que es el pasar De flexión A bloqueo De flexión A bloqueo Para que la articulación Del codo Esté caliente Y esté Aceitada Por así decirlo ¿Vale? Lo digo porque Parece un Aquí me he dado cuenta Basar la flexión En el tuc Parecen una flexión Muy simple Muy Pero luego A hablar de la verdad Parece que no Pero requieren Imposición Requieren de De ese punto De bloqueo De ese punto De inclinación Que hay que tenerlo Muy pillado Y muy bien Mamado ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué más, mamá! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Oh, boy. Oh, boy.